Música Y te vas a ir con miedo porque tienes que enfrentar eso Te vas a ir con miedo Es que me va a tocar ver en la cara Ahora si cuéntame Que te fumaste No, el abogado cerebro Y fíjate Con un ejercicio que hice para sanarme Con ese ejercicio me van a enfrentar Con eso me van a enfrentar Con lo que yo hice para soltar la rama Con eso me van a atacar Son las estrategias No es que aquí Ah, ya solté la rama Y volar libre No, señor Comenzó la lucha Comenzó la lucha Tercera cosa Que tengo que seguir enfrentando Mis heridas emocionales Mis traumas de la niñez Tengo que seguir enfrentándome a esto Hay ocho heridas Ocho heridas Que me pudo pasar en la niñez Y que no he sido capaz de soltar Ocho heridas Primera herida De niño me humillaron Me humillaron ¿Quiénes tienen hijos en la escuela o en el colegio? ¿Quiénes tienen? ¿Quiénes tienen? Écheles ojo Por Dios No los dejes solos Al volver a la presencialidad Acompáñeles con amor Porque muchos muchachos Están regresando con un corazón perverso A la presencialidad Están regresando con un corazón perverso Y otros Con una situación De una autoestima Muy baja Y créanme que para hacer el mal Qué genialidad Les voy a poner un casito Un caso Uno, uno, uno Regresan a la presencialidad Y un muchachito pues regresa tímido Timorato Y los amigos le ven Los amigos le ven Y estos en cambio regresan con violencia ¿Qué hacen? Con el compañerito tímido Compran Un litro de leche En cartón Le ponen en la mochila El muchachito sale de clases con la mochila Y van los compañeros ¡Taj! Y le revientan El cartón de leche en la mochila Le arruinaron Todos sus cuadernos y libros Le arruinaron El muchacho timorato Con miedo No cuenta en la casa No cuenta El miedo a los papás Porque él se fue timorato A la escuela Porque los dos años de encierro Papá y mamá Se agredían Y él regresa a timorato Segunda ocasión Le hacen lo mismo El muchacho no avisó Pidió prestado por ahí Para comprarse la nueva lista de útiles Y los compañeros otra vez Le hacen exactamente lo mismo ¡Pah! Y le arruinan La segunda lista El muchacho No le quedó otra que Contar a sus papás Y los papás fueron Donde los malcriados A decir Ustedes Compran la lista De útiles de los hijos De mi hijo Y sucede Que los papás De los muchachos Relajosos Uno estaba sin trabajo Dos años Otro estaba En unos problemas Terribles Póngale pilas Un niño Que fue humillado Va a ser Un niño tímido A lo mejor Hoy soy tímido Porque fui humillado Y a lo mejor Ya me solté hoy Pero tengo que tener cuidado Porque como ya conocen De qué pata joqueo Por ahí me van a seguir atacando ¿Qué pasa Con la ausencia de los padres? ¿Qué pasa cuando En mi infancia No estuvo papá No estuvo mamá O no estuvo uno de los dos? Hay problemas Para entablar Relaciones duraderas Fíjate ¿Qué pasa cuando En mi infancia Hubo injusticia? ¿Cuántos hemos sentido? ¿Cuántos hemos sentido? Que mi papá Amaba más A mi hermana Que a mí Es que a mi hermano Le dieron los estudios A mí no me dieron Es que a mi hermano Si le dieron esto La injusticia Después voy a ser Una persona Despota Autoritario Y si me ponen Al frente de la renovación Con ustedes Me desquito Los van a hacer ¿Te das cuenta? Por eso necesitamos Estar atentos ¿Qué pasa Si hubo Traición De parte de los padres? Les voy a contar A mí me gusta Compartir mucho Las experiencias Que como cura Yo he tenido Y sigo teniendo Les voy a contar Una de las cosas Que bárbaro Bueno Más bueno De la historia Es la siguiente Al hablar de esto De traición Al hablar de la ausencia Vino una señora De setenta y cinco años Setenta y cinco años Hasta para Parece que tenía más Pero voy a poner setenta y cinco Vine con una niña De quince años Y me dice Padrecito Padrecito Dice Sé que usted Celebra unas misas Bien bonitas Padrecito Deme celebrando La misa De quince años De mi guagua Y primera cosa Yo casi me caigo Patas arriba Porque la señora Tenía setenta y cinco años Y como dijo Deme celebrando La misa De los quince años De mi hijita Yo dije Oye Tengo a los sesenta Por si acaso Para que no pierdan Las esperanzas Pero me dice No padrecito Es mi nieta El papá El papá El papá Se fue con otra mujer Cuando tenía cinco años Y el papá No la ha vuelto a ver Jamás Diez años No sabe Y la mamá Padrecito Hace cinco años Se fue a España A trabajar Y cinco años No ha regresado A ver a su hija Y quiero decir Una cosa Patrecito Cinco años La mamá Cinco años Le ha enviado Cartas Le ha enviado Sobres Y no ha abierto Uno Un sobre no abierto Los tiene amontonados En el cuarto Hasta puede haber Plata Pero no ha abierto Un sobre Guau Y entonces Dice padre Va a celebrar Los quince años Celebre la misita Dijo encantado Pero le pregunta A la niña Oye Y ni siquiera Por tus quince años Va a venir tu mami Si padrecito Viene el viernes Mi cumpleaños Desde el sábado Y mi mamá Se regresa El lunes Porque mi mamá Es una mujer Muy ocupada No les voy a alargar La historia Porque no quiero contarles La vida, pasión Y muerte de la historia Llegó el día De la misa Dios santo Yo llegué Y esa capilla Era un poquito Más grande que esto Pero esa capilla Estaba forrada De flores Era increíble Lo que habían hecho Los arreglos florales Estaba cubierta De flores Que hermoso Que hermoso Afuera en el patio De la capilla Estaba un grupo De música Para recibir A la entrada A la quinceañera Dentro de la capilla Un grupo de cámara Para cantar La misa Al final De la misa Había un mariachi Afuera Y después Iban A uno de los mejores Hoteles de la ciudad Hacer la recepción Eso Es decir ¿Votaron la casa? Eso Bien Llegó la misa Vienen Con alegría Y entran Pues Los invitados Y cuando Veo que ingresa La quinceañera Dios mío Esas princesas De cuento De hadas Se quedaban Cortas Que quinceañera Para hermosísima Un vestido Que para que Les cuento Era de ensueño Era de ensueño Ya terminaron De cantar El grupo de música Afuera Acá La orquesta De cámara Violines Todo hermoso Y al lado De la quinceañera Venía una señora Que yo aducía Que era la mamá Pero entraba Toda Oronda Con unas Gafas oscuras Grandotas Le quedaban Bien Porque le tapaban Todas las caras Y masticando Chicle Se sienta Pero la quinceañera No paraba De llorar No paraba De llorar La misa Comencé Lectura De la palabra Y comienzo La humilía Y como la muchacha No paraba No paraba Porque me dijo Padre Présteme un ratito El micrófono Para hablar Y le doy El micrófono Cortándolo Milía Dándole agüita Para que tenga Más Lágrimas Y le doy El micrófono Y pilas Las heridas Se puso de pies Hasta ahora Hasta ahora No he visto A una chica Que mire De esa manera A su madre Porque Se levantó Y le miró Con un odio Sus ojos Gritaban De odio Sus ojos Gritaban De odio Y comienza La chica Esto es lo que querías Esto querías Por mis 15 años Que esté así La capilla Llena de flores Que parezca Un jardín Bravo Bravo Lo lograste Se puso histérica Su mirada Sus ojos La saliva Le salpicaba De lo que gritaba Esto querías Por mis 15 años Que haya grupos De música Fuera Adentro Esto querías Bravo Bravo Lo lograste Esto querías Por mis 15 años Que me ponga Un vestido carísimo Bravo Lo lograste Esto querías Por mis 15 años Que me vaya Al mejor hotel A la recepción Bravo Pero donde estuviste Cuando necesite Quien me escuche Donde estuviste Cuando necesite Tu abrazo Donde estuviste Cuando necesite Un consejo Donde estuviste Ya se imaginan Esa mujer Sus len Sus gafas La sacó Y se puso nerviosa Ahí Y empezó Con la tembladera La nerviosería El chicle Lo hizo Le vi Que se pasó El chicle Pero no Terminó Ahí Pues Es que no Terminó Ahí Porque le Gritó Con más fuerza Cuando le dijo ¿Donde estuviste? Cuando me Violaron Que bestialidad Esa mujer Esa mujer Se echó De rodillas Y empezó A llorar Y a gritar Pidiéndole Perdón A su hija Y la hija Le dijo No te voy A perdonar Jamás Jamás Te voy A perdonar Jamás Te voy A perdonar Pero eso Dijo La chica Costó Tres años Tres años Costó El proceso Para hacer Que se perdonen Tres años De trabajar Para que ella Suelte Para que ella Suelte Y para que La madre Muestre Que estaba Arrepentida Esto es Terrible No tenga Miedo De amar No tenga Miedo De amar ¿Quién está aquí? Una parejita Esposo y esposa ¿Hay alguna parejita? ¿Con el esposo? ¿Dónde está? Vengas Venga 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 Gracias Una vez Juan el Bautista Mandó a preguntar A Jesús ¿Eres tú el Mesías? ¿O tenemos que esperar A otro? ¿Si se acuerdan El texto? Cuando Juan el Bautista Manda a preguntar ¿Eres tú el Mesías? ¿O tenemos que esperar A otro? ¿Eres su esposo? Sí Mire Pregúntele ¿Eres tú el esposo Que me amas? ¿Eres tú el esposo Que me amas? ¿O tengo que esperar A otro? No, pero es que sí Nos hace reír Pero es lo que está Haciendo llorar Sí Nos hace reír Pero es lo que hace Llorar hoy Porque ama El deporte Ama a los amigos Ama hasta a los perros Pero no ama A su esposa Pues No la ama No ama A sus hijos Ama todo Menos a quien Debe amar ¿Eres tú? ¿O espera a otro? ¿Eres tú? ¿O espera a otra? ¿Eres tú? Porque ahora Tú vas a la calle Y encuentras gente Con tics nerviosos Tenaces Yo frecuentemente Encuentro gente Especialmente a damas Con muchos tics nerviosos Me empiezan a ver Y me hacen así Los tics nerviosos Yo estaba viajando De una provincia A otra A un encuentro A un encuentro Iba viajando De una Y al lado mío Se sentó El señor me la puso Pero que huambra Para espectacular Ahí me la puso Al lado Y no me quitaba Los ojos De las manos No me quitaba Los ojos De las manos No me quitaba Hasta que tuve Yo disimuladamente Digo La mujer Estaba apestando Estaba oliendo rico Digo ¿Por qué me queda Mirando las manos? Hasta que me Me lancé a la pregunta Digo Disculpe señorita Disculpe Que se te vio ¿Por qué me mira las manos? Es que quiero ver Si tiene anillo Dice Así Y como así Es que hay que vivir El momento Me dice Si Hay que vivir El momento Y para que se acuerde Porque si ha de acordar Toda su vida Le hice vivir El momento Porque tiene que acordarse Toda su santa vida Si ha de acordar Yo se le hice Vivir el momento Si Que se acuerde Le dije Señorita No hay problema ¿Quiere vivir el momento? Vamos a vivir el momento Pero quiero que sepa una cosa Tengo sida ¿Te imaginas? Esa muchacha Quería botarse por la ventana Si Tengo sida ¿Quiere vivir el momento? Ah no Se me fue las ganas Siendo otro Miau Ese es el problema Hermano Cuidado Con las heridas emocionales No guarden nada No guarden nada Están traumados Están traumados Abrácele Aproveche que vino un cura alcahuete Y va a decir Padrecito a los tiempos Porque hace tiempos Que no me abrazaba Y abrace con ganas Se casan Y la señora Todas esas ropas sexys Que tiene La guarda en un cajón La ropa bonita Guardan en un cajón Tiene una vajilla De fiesta Y la vajilla De fiesta Sacan cuando llegan Los invitados Para que les dejen Rompiendo gente ajena No tengas Nada de fiesta No tengas Nada de fiesta Porque la fiesta Es todos los días No saques tu vajilla Cuando te visita Gente ajena Come con tu familia Come con los tuyos No guardes Tu ropa sexy Es que Padrecito La ropa sexy Es para que cumplimos 25 años de casado Ya no te va a quedar Pero nos vamos Dejando heridas Por no amar Etcétera Ojo Las heridas De la niñez A muchos Nos persiguen Toda la vida ¿Quién nos enseña A curar las heridas De la niñez? ¿Quién? Si tienes una herida De la niñez Anda Y léete La vida De José De Egipto José De Egipto Es una escuela Para enseñarnos A sanar Las heridas Emocionales De la niñez Yo no me guardo Resentimientos No me cargo Nada ¿Qué más? Los complejos Y aquí sí Me van a perdonar Voy a pecar De pensamiento Palabra Obra Obra Y omisión Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Porque tenemos Yo he señalado Solamente Catorce He señalado Catorce Complejos Pero hoy tenemos más Pero solamente he señalado Catorce Complejo De inferioridad Que hoy hay muchísimo Gente que piensa Que no vale Señoras Ustedes ¿Quién está aquí Con su cartera? Una señora Que esté con la cartera Venga Venga Por favor Traiga su cartera Y espero que sea Sí Venga 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 Las dos Con la cartera Traiga su cartera Voy a ver Si es cierto Voy a A ver Si es cierto Tenga la bondad Disculpe Saque el espejo No Porque en las carteras De las damas Se encuentra Desde un alfiler Hasta un elefante Primera cartera Que no hay espejo ¿Alguien tiene un espejo? No No se preocupe Gracias Dios le pague ¿A quién le gustaría Ver un milagro? ¿A quién le gustaría Ver un milagro? Diga ¿A quién le gustaría Ver un milagro? ¿A quién le gustaría Ver un milagro? Vaya y mire Si un espejo Y eso no es soberbia No es vanidad Salmo 8 Señor dueño Nuestro Que admirable Es tu nombre Sobre toda la tierra Que es el hombre Para que te acuerdes De él Un poco menos Que un Dios Lo hiciste Oye Somos un milagro Y hay gente Con Complejo De inferioridad Hay otros Que se toman Al contrario ¿No? Ay Todos somos Un milagro Pero conmigo Diosito Se pasó O sea Eso Complejo De superioridad Café En leche Pila El complejo De Peter Pan ¿Ah? Es Es El eterno Joven ¿Cuántos tienes? Diecinco Oye Y empiezan Con ese Complejo Del Peter Pan Hoy es Muy frecuente Esto Yo dejé De dar clases Precisamente Por Le digo Por favor Mañana ¿Me vienes Con tu papá? Bien Al siguiente día Viene el papá Señor ¿Qué pasa? ¿Cómo? ¿Por qué permite Que su hijo Se ponga Semejante Piercing ¿Qué pasa Señor? El papá Tenía Una bola Más grande Que la del hijo Peter Pan No querer Crecer Yo seré Para siempre Un lobo Quinceañero Aú Lobo Quinceañero El complejo De la cenicienta Para las damas Es que un día Tiene que llegar Mi príncipe azul Esperando Que llegue El príncipe azul Mientras tanto Vestiré santos Ojo No es indirectas Vaya Es que Ese es el riesgo Ojo Ese es el riesgo Ojo Y está bien aclarar Porque ojo Uno se puede caer en esto Tienes el complejo De cenicienta No señor Ojo Pongase pilas Con esto Un complejo De cenicienta Es la persona Que vive Esperando Eternamente Que aparezca El príncipe azul Y otra cosa Es que yo viva Una opción Porque yo me puedo Cazar Me puedo consagrar O puedo optar Por quedarme solo Y eso no es El complejo Aquí estamos hablando De los complejos No de las opciones El complejo De Edipo Sufrir de mamí El hijo Pegado a la mamá El hijo Pegado a la mamá Complejo De Edipo Créanme Es que Mira Yo no entiendo Que un joven Cuando estaba soltero Cuando estaba soltero No pasaba En la casa Con los papás Pasaba con los amigos En la parranda Pasaba en todo lado Se casa ¿A dónde vas? ¿Dónde mi mamá? ¿Qué cosas? Oye ¿Qué cosas? Complejo De Edipo Otro El complejo De Electra El de Papitis Las hijas Con el papá Llegó Llegó Mi papi Llegó ¿Cuántos años Tiene la hijita? 45 Mi papi Oye Si el amor Es sano No hay problema El problema Es cuando se convierte En complejo Aquí viene Los complejos Para tus hijos Que si tú No los acompañas Hoy estamos En graves problemas El complejo De gorda Uy Dios mío Es que ahora Andan con pesa Para pesar Lo que van a comer Que no se les pase Una caloría Y andan con libretas Sumando las calorías Que comen al día Consecuencia Anorexia Y bulimia El complejo De altura Está volviendo La década De los 70 Esas plataformas Que nos Esas Está volviendo Otra vez Es que hay Es que hay Unas plataformas No te exagero Pero así Es que quiero verme Alto Es que quiero verme Alta Total llega La noche Te sacas De esas plataformas Arruinado Arruinado Nariz Oye Hay así Pero así Gente con Rinoplastia Pero así Y no es por La situación Que tenía Problemas De tabique No, no Es Vanidad Y la Melancolía Otro problema Bien serio El complejo Del pecho De pechonalidad Hoy Hoy La gente Se hace dinero Con eso Es que Tengo que Aumentar Tengo que Aumentar Vivimos Vivimos cosas serias Debido a los complejos El complejo De Otelo Es una novela El complejo De novela Va por ahí Exactamente Vivir de Sí un poco eso Del eterno Enamorado Es un amor Enfermizo Aunque pegue Aunque mate Marido es El complejo De culpa El complejo De éxito El complejo De ignorancia Oye En otras palabras Estamos en una sociedad De Acomplejados Y ese No es el reino Que Dios quiere Pues No es el reino Que Dios quiere Salimos de aquí Libres Pondránse pilas Porque le espera Fuera el mundo Que le propone El oro Y el moro ¿Cómo me defiendo? Con las Máscaras El mecanismo De defensa Son las Máscaras Voy a decir Una frase Que a mí Me impactó Es una frase Que a mí Me impactó Escucharla Estaba Caminando Con unos Amigos Y pasó Un señor Al frente Y me dice Padre Si le conoce Digo Como que le he visto Un poco Dice Padre Es un doctor Padre Mis respetos De profesional Mis respetos Que Doctor Pero es Mala gente A ver A ver Explíqueme Explíqueme Excelente Profesional Pero es Mala gente Padrecito Diez Sobre Diez El carismático Pero Cero Como Esposo Diez Sobre Diez Invocando Al Señor Pero Falla Como Hijo Cuidado Mi mascarita Cuando estoy Con mis papás Mi mascarita Cuando estoy Con mi esposa Mi mascarita Cuando estoy Con mis hijos Mi mascarita Cuando estoy Con mis panas Tienes Tienes Algunas O no necesitas De nada Porque yo soy Lo que el Señor Ha hecho De mi Así que Soltar la rama Fue bonito Pero la aventura Que se viene Esa es la aventura De los hijos De Dios Porque llenos Del Espíritu De Dios Vamos a vencer Eso Y lo que se Venga Lo que se Venga Vencemos En el nombre Poderoso De Jesús Listo Hasta la vista Preguntas 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 Tenemos 5 Pero no Si O estamos bien Entonces Gracias Alguna cosa Que deseen Opinar Que deseen Reclamar Si Vamos a ver Lista Gracias Santiago Gracias 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 Padre Una preguntita Primero Felicitándole Por todas Estas enseñanzas Que han sido Muy constructivas Creo que Para todos Y cada uno De nosotros Y el desafío Y el camino Nos compete A cada uno Dios le pague Padre Quisiera Que nos podría Tal vez Clarificar En esta Última parte ¿Cuál sería La diferencia Entre la Hipocresía O las máscaras Que nos podemos Poner Y el cambio De roles Porque puede Confundirse Hay diferencia O es igual Bien Gracias Vamos a ver Hipocresía Máscaras Y cambio Y cambio De roles Por aquí Va ¿Verdad? Bien Ok El cambio De roles Es una situación De ministerio Es una situación De servicio Solo Para hacerles Una consulta ¿Quiénes Estuvieron Un momento Dirigiendo Al frente Y cuál Fue tu actitud Cuando te tocó Pasar a oyente A ver ¿Cuál era mi actitud Cuando estaba al frente? ¿Cuál es mi actitud Cuando estoy al frente? ¿Y qué actitud Asumo Cuando ya me toca Regresar A estar de oyente? Yo conozco Mucha gente Esto es una observación Es una crítica Es una observación Yo conozco Mucha gente Que cuando estuvieron Al frente Felices Les tocó Estar de oyentes Se retiran Se retiran Se van Es eso ¿Cambio de roles? ¿Es cambio de roles? ¿No? Porque si fuera Cambio de roles Se quedara Se quedaría Se quedaría Es No tanto Una máscara Es una situación De lo que señalábamos Acá Es eso Caí en un complejo Y entonces No quiero Exactamente Quieres Conocer a una persona Dale poder Punto Tú conoces Una persona Cuando le das Un poquito De poder Ahí se conoce A la persona Le das Un poquito De poder Y le conoces A la persona Pilas con esto Yo conozco Gente Uhhh Oye Es que eran Espectaculares Líderes Eran espectaculares Servidores Entre comillas Pero cuando Cuando les toca Cambiar El rol No aceptan No aceptan He conocido Personas Que terminan Un rol Al frente Y luego Los nuevos Que pasan Apóyanos El hermano No 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 ¿Por qué? Porque no quiero Pero también Hay el peligro Pero también Hay el peligro Del que está De oyente Cuando pasa Al frente También hay peligro No pienses Que no hay peligro Porque el que estaba De oyente Es elegido Para estar Al frente Y dice Ahora si van a ver Cómo se dirige El grupo Ahora van a aprender Recién Va a comenzar Las cosas O sea que Los otros Estaban pintados Estaban de vagos Da un poquito De poder Y vas a conocer Cuando No necesitamos Estas fugas No necesito Ni de máscaras Ni de hipocresías Porque yo soy El mismo Como oyente O como presidente Yo no necesito Ni de fugas Ni de máscaras Ni de nada Te diré Él es mi proveedor Casi es suficiente Para mí Ni de máscaras Ni de máscaras Ni de máscaras Ni de máscaras